De Latina a Lía Gracias por continuar con nosotros. La noche hoy estamos con Catalina Campos, con quien vamos a hablar acerca de una certificación en la Universidad de Stanford ideal para dueños de negocios hispanos aquí en nuestra ciudad. Catalina, ¿cómo te va? Hola, muchísimas gracias por la invitación, en serio. Quería invitarlos a todos ustedes, a los empresarios latinos, a participar en un programa en Stanford que está dirigido específicamente para los negocios latinos. El certificado, gracias a la generosidad de la universidad y non-for-profits como el Latino Business Network, es casi gratis para los empresarios. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos empresarios para participar en esta certificación? Claro, primero que todo, tienen que querer crecer. Segundo que todo, buscan una empresa que ya está un poco más establecida. Tienen dos maneras de medir eso. La primera es con ventas. Buscan a una empresa que tenga ventas de más de un millón de dólares o que tenga inversión de más de 500 mil dólares, sea de un banco, de un inversionista, inversión privada. Entonces, eso es lo que utilizan como benchmarks, por así decirlo. Inversión se le puede llamar tal vez a, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, que es lo que más que todo tienen los hispanos acá. Un restaurante, el local es mío, no pago renta y aparte todo lo que está en el local es mío. Digamos que ese inventario me suma un medio millón de dólares. ¿Eso se puede tomar en cuenta para, como lo que vos decís, una empresa que tiene ese capital? Claro, más que capital, buscan esa inversión. Entonces, si has podido, por ejemplo, ese restaurante tiene un préstamo de 500 mil dólares que utilizó para comprar el material, pagarle a los meseros y todo eso, serían un excelente candidato para aplicar el programa en Stanford. Perfecto. Además, como bien decías, el programa no es tan caro. Gracias a estas, ¿cómo le podemos decir? Becas, ayudas. Becas, sí, yo los llamaría becas. En Stanford hay un grupo de personas que han tomado como misión ayudar a los empresarios latinos. Nosotros los latinos somos súper emprendedores y hay gente que está muy interesada en que crezcamos. Como latinos somos el grupo que más empresas crea en los Estados Unidos y está en el interés de todos nosotros de ayudarnos entre nosotros mismos y de universidades y empresas que ya están más establecidas a ayudar a los negocios más pequeños. All right, muchísimas gracias, Catalina. Los números están apareciendo ahora en la pantalla de la gente. Vamos a esperar de que más dueños de negocios hispanos apliquen para estas oportunidades y qué mejor que en una universidad como estamos. Claro, imagínate. Muchísimas gracias. Así que ya lo sabe, la información está apareciendo ahora en su pantalla. Si usted tiene algún negocio con el que pueda aplicar para este programa, hágalo. De verdad es una oportunidad que vale oro. Continuamos con más.